Y bueno, ya tenemos acá en el estudio a el tremendo incendiario y a la guillotina andando, el abogado Elias Fue de Gallegos. ¿Cómo estás Elias? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gallegos. No, han sido meras coincidencias. Yo no tuve nada que ver. No, no tuve nada que ver. Elias, ¿cómo estás? Bien, muy bien, hombre. Aquí preocupado con el tema de los militares. Vení escuchando la nota y qué lamentable que nuevamente sean los militares que estén envueltos en un escándalo tan, tan terrible. Yo le he dicho una, una y otra vez que los militares no tienen la formación para llevar a cabo acciones de prevención al delito, de temas de seguridad y que los militares, tal y como lo reza el artículo 129 de la Constitución, fíjate, la Constitución Federal dice que los militares no van a ocupar cargos ciudadanos en tiempos de paz. Entonces hay una prohibición constitucional para que los militares no estén en la frente de Secretaría de Seguridad Pública, Estatal o Municipal. Si bien es cierto, por ahí AMLO hizo un decreto donde se los permite, pues la Constitución es muy clara. Ese decreto no puede estar por encima de la Constitución. Desde esa posibilidad, sin embargo, seguimos dando cuenta que el resultado cada vez es peor y peor y peor y peor y peor y peor y seguirá empeorando porque realmente son las personas no idóneas para estos cargos. Es que además los militares, en efecto, es la corporación o la dependencia que tiene mayor confiabilidad por parte de los ciudadanos. O sea, el ciudadano le tiene más confianza a militares que a la policía municipal, policías estatales. Pero también eso parte porque han ayudado históricamente en temas de protección civil. O sea, hay un temblor, es el militar quien, a través de este plan DN-3, realiza las actividades, un huracán, etcétera. Como también ha hermanado operativos importantes contra líderes de crimen organizado. Pero eso dista mucho de lo que puedan hacer en las calles como prácticamente policías. O sea, no puedes tomar una decisión de la que existe una confiabilidad en los propios militares a partir de lo que hagan en las calles. Eso es totalmente falso. Sí, la formación es totalmente distinta. El militar, el ejército es una institución de apoyo, no es una institución de prevención al delito. Ahí es donde estamos fallando. Creemos que como son buenos en el apoyo, van a ser buenos al frente de instituciones de seguridad pública o al frente del combate a la delincuencia organizada o de prevención al delito. No, estamos fallando. Sabemos que estos mandos militares no se van a ir hasta que termine la administración federal. Creo que por ahí hay una orden de allá del presidente de la república de mantener mandos militares en los principales cargos de seguridad pública en todo el país. Para mí, una decisión muy desacertada porque siguen causando mucho daño. Y también se sienten impunes, como lo que acaban de platicar ahorita, pues matan a alguien en la calle. Pues no va a pasar nada al cabo que nuestro jefe está al frente. Tenemos la protección del gobierno federal, no va a pasar nada. Pero esa es una muestra de que están fallando porque no tienen la preparación para eso. No saben llevar a cabo acciones de prevención al delito. No conocen sobre temas policíacos. No tienen esa preparación. Y confirma una vez más lo que se ha dicho. Están preparados y entrenados para matar. Por eso hicieron lo que hicieron. Por eso mataron. Porque ese es un entrenamiento. Están entrenados para eso, para matar. Y eso es lo que están haciendo. Elías, al final creo que ya hemos visto sobre todo este último año, ¿no? Las propias consecuencias. Pero esto es histórico. Tenemos muchos años de episodios de esta naturaleza. Y tenemos muchos años en los cuales nos demuestran los militares que a menos que haya una intención o un interés real de la Sedena de entregar y de procesar a los responsables, tan sencillo como los muevo de zona, los muevo de región, como lo que pasó incluso con el propio excomisionado Corral, los muevo a otros lugares para que se disipe este problema, ¿no? Al final es el mecanismo perfecto para este tipo de perfiles de poder cometer crímenes en un lugar y en meses se retiran y se pierde por completo. Sí, efectivamente. El tema de Corral simplemente lo movieron a otra ciudad, creo que a Coahuila. Pero ellos son militares en activo, por lo tanto tienen que ser procesados al margen de un sistema militar. Hay leyes militares que sancionan ese tipo de conductas. Ellos tienen que ponerse a disposición del Ministerio Público Militar y la Policía Militar para que lleven a cabo el procesamiento de esa investigación. No puede quedar así nada más de impune. Pero también lo que hemos visto es que la Guardia Nacional, el Ejército anda en las calles y no conocemos un plan de trabajo de combate a la delincuencia. No tenemos conocimiento de que existan programas de prevención al delito de parte del Ejército, de parte de la Guardia Nacional. Quiere decir que andan en la calle como perros sueltos, pues. Entonces, eso está mal, pues. Eso está mal. Los ciudadanos tenemos que saber qué viene a ser el Ejército, qué viene a ser la Guardia Nacional en nuestra ciudad. Porque, como bien dices, bueno, la gente tiene confianza en el Ejército. Pues sí, porque los ve reaccionando de apoyo en situaciones naturales, temas naturales, cuando ha habido huracanes, cuando ha habido los terremotos. Sin embargo, son entidades gubernamentales de apoyo. No pueden estar al frente de una institución. Pero, insisto, debemos de conocer su plan de trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, los vemos en la calle que van y vienen, pero no sabemos qué andan haciendo. Entonces, los ciudadanos debemos estar informados de qué es lo que está haciendo el Ejército, los mandos militares, cuáles son sus planes de trabajo, sus programas de combate a la delincuencia. Y no lo hay. Y yo creo que eso lo tendremos que estar exigiendo, sentar incluso al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, el General Tizor Aguilar, y que nos platique a los ciudadanos cuál es su plan de trabajo, a qué vino, a qué vino. Yo sí quisiera preguntárselo de frente. General, ¿a qué vino usted? Y de lo que vino a hacer, ¿qué ha hecho? Que nos diga qué es lo que ha hecho, los resultados. Porque nomás nos habla de decomisos, ¿no? O sea, cuando le hablas de la operatividad, nomás te dice, hemos decomisado de tantos kilos de fentanil. Pero eso no es un plan de trabajo, o sea, realmente es una acción de reacción. Y además, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando recién asumió el cargo y me comentaba, mi objetivo es reducir la incidencia delictiva, si mal no recuerdo, en un 20%. Pero al final esto es, pues incluso podría ocurrir por circunstancias solas, ¿no? Esporádicas. Tiene que haber un plan de trabajo específico, ajá. Puedes reducir el robo de manera sustancial. Los homicidios pueden seguir igual, pero ya bajaste la incidencia, ¿no? Ya bajaste la incidencia de robo a cajeros. ¿Ah, sí? Agresiones con sacos de perillas. O sea, no sé. Oye, pero además, Elías, no sé qué te parece, porque, a ver, no estamos hablando de la iglesia católica o de alguna religión, donde por acometer algún tipo de delito ya te mueven a otra congregación y ya sale librado. No, estamos hablando de un tema serio, un tema de seguridad, de un tema donde, pues, si constituyó o pudo constituir un acto delictivo lo que cometieron al crear un cateo ilegal, ¿no? Y debe de ser sancionado, pues también, sin duda alguna, se saltó las trancas en los protocolos que manejan la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es de la que depende este comisionado o, bueno, comandante o coordinador operativo de la FESC, Juan Manuel Corral Hernández, pues sin duda alguna, también cometió un tema administrativo que tuvo que, asuntos internos, abrirle una investigación, ¿no? Sí, incluso, no solamente hay responsabilidad para él, sino a la gente que participó en el operativo y para el mismo general Tizoc Aguilar, porque está solapando este tipo de situaciones. Pero él debió haber actuado como buen padre de familia, o sea, no mandar al hijo al exilio para que no lo... para que no lo encuentren, ¿no? Lo mandó a estudiar a Coahuila. Sí, o sea, como buen padre de familia debió haber dicho, hey, aquí, a ver, aquí está el coronel Juan Manuel, aquí está dando la cara, aquí está va a responder de sus acciones. Y si hay algo que hizo mal, pues casi lo... O sea, no, en vez de hacer eso, que es lo correcto, o sea, no, lo mandó lejos para que no lo estuvieran molestando y no la regar aquí. Casi lo mandó a Dublín, ¿no? Un lugar donde no hay extradición. Vamos a poner la muerte embajada, ¿no? Casi va a ser embajador. A ver, manda al Ecuador. Ahí se tomó muy león. Salvador. Salvador. A Ecuador parece que defiende la embajada, ya ves que irrumpe nuestras embajadas allá. A ver si sí, allá andan encapuchados, ¿no? Sí, a ver si es cierto que muy león. Fíjate que qué terrible situación, y lo vamos a seguir viendo. Mientras el ejército esté al frente de las instituciones de seguridad pública, vamos a ver cero nulos resultados, no hay... Porque dice, yo no recuerdo esa entrevista, pero si él se comprometió a reducir los índices delictivos el 20%, creo que fue al revés, aumentó en 200%, ¿no? Pero no ha hecho nada, pues. Es lo que yo cuestionaba hace unos días en relación a la semana pasada, de que, bueno, pero ¿qué ha hecho? Pues, ¿cuáles son los resultados? Como dices tú, bueno, hicimos un cateo, decomisamos esto. Ah, sí, decomisaron. ¿Y cuántos detenidos? ¿Cuántos detenidos? Me llama la atención de que salen y dicen decomisamos armas, drogas. Ah, muy bien. ¿Y cuántos detenidos? Pues como aquel último acto de Juan Manuel Corral, cuando fueron a este rancho en La Rumorosa, donde hasta salvaron a un tigre, a dos tigres de Bengala, sin detenidos, ¿no? O sea, de repente te empiezan a aventar una serie de operativos donde no hay detenidos. Te llaman los vapeadores. Una gran cantidad de decomisos, que incluso la Serena también ha estado, y te encuentras 27 mil vapeadores en la garita, este, Elías, ah, no, es que me dejaron abandonado el camión. Y no hay detenidos. Y no hay detenidos. Lo que sí, Elías, te iba a hacer un planteamiento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está dirigida en todos los primeros mandos, todos los primeros cargos, por los militares. La Guardia Nacional está constituida de militares. El Ejército también tiene intervención directa en los militares. Se les ha dejado de entregar recursos a las policías municipales, recursos de fondos extra para fortalecerse. O sea, como estamos viendo las cosas, se está volviendo ya, pareciera, más responsabilidad del Ejército, independientemente de cómo nos lo quieran vender, en la seguridad de los mexicanos. Y no hemos visto resultados. Ya no es un tema hacia las policías. Ya es un tema de qué está haciendo el Ejército si es que van a ser los responsables de esto en protegerlos, ¿no? No, mal, en realidad no están haciendo lo que nos prometieron que iban a hacer. Vamos a decirlo de esa manera. No hemos visto resultados. Tú vas a un aeropuerto y encuentras militares. Cruzas la frontera de Caléxico a Mexicali. Está el Ejército cruzas de San Isidro a Tijuana. Y está el Ejército. Y además que cuando tú cruzas, son groseros, son prepotentes, son déspotas, te tratan como delincuente. Si están los vidrios polarizados, te quieren regañar porque están los vidrios polarizados. Y si pasaste poquito más rápido de lo normal, te regañan que porque vas a hacer exceso de velocidad. Oye, los ciudadanos no ocupamos que nos estén regañando el Ejército. Lo que no ves son agentes de la aduana, pues, que son los que deberían estar ahí. No saben ellos. Te detienen y te preguntan, a ver, ¿qué lleva? ¿Lleva armas? Hoy no. ¿Lleva drogas? Hoy no. ¿Lleva algo ilegal? No, hoy no. Ah, ok, perfecto. Pásele, pásele. ¿Le puede bajar al estéreo, por favor? ¿Qué tiene un ruidajo? Quítese los lentes. ¿Por qué viene escuchando corridos tumbados, licenciado? ¿Por qué viene escuchando fuerza rígida? Sí, órale. Sí, ya saben que aquí no son bienvenidos. Muchas gracias, Elias, por estar acá. Al contrario, amigos. Muchas gracias a ellos. Hoy sí venía live, ¿eh? A ver ahora quién corren. Luego, que subo like. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.